... Muy bien, y ya estamos con el ingeniero Rodolfo Lafite. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, un gusto estar contigo. En el control el tipo, ya se quedó allá cerca. Además, esta es mi casa. Por eso, esto... Y sí, porque yo lo estaba escuchando hace un rato contando algunas anécdotas de las comunicaciones en Neuquén. Y, por ejemplo, haber llevado década del 80, mundiales de fútbol y todo el mundo quería ver el mundial. Claro, en la cordillera. Conectarles parabólicas... Las repetidoras de televisión, sí. Pero... En esa época era por vía terrestre, era más complicado llevar la señal de TV al interior. Camioneta y a subir los equipos. Y a subir los cerros, patear los cerros para arriba. No es como ahora, que es todo mucho más fácil. Claro, porque ahora googleás y sabes... Sí, dónde está cada lugar. Ver las alturas, ver en tres dimensiones los impedimentos para hacer los enlaces. Antes había que patear los cerros para arriba, subir con los teodolitos. Jamás, uno cree que la fite nació de saco y corbata. Sí. Porque me ven de saco y corbata, pero trabajé en el campo, arriba los cerros, me conozco todos los cerros de la provincia. Y las repetidoras, casualmente, ¿no? Sí, sí. Y en el año 80 me tocó hacer el proyecto para llevar toda la televisión al interior de la provincia y participé de todos los planes de telecomunicaciones que pusieron a Neuquén a la vanguardia del país en materia de telecomunicaciones. Y fui fundador, junto con otros, y primer director ejecutivo de Radio y Televisión de Neuquén. De RTN. De RTN. Me metí en la comunicación social. Digo, son las repetidoras que permiten, entre otras cosas, que hoy Canal 7 se vea en el interior también. Se vea en el interior, sí. Ajá. Sí, hoy los enlaces ya no son por vía terrestre, son por vía satelital, lo cual facilita mucho el despliegue de estaciones y llevar la señal a todo el territorio de la provincia. Tal vez son cosas que la gente no termina de conocer. Hablando del satélite, hoy Neuquén, ¿qué relación tiene con algún satélite? Neuquén tiene contratado servicio satelital para subir justamente la señal por un convenio con Canal 7 Neuquén, vía la que es la empresa nacional de satélites, ARSAT. La señal va de acá de Neuquén a Benavides en la provincia de Buenos Aires, sube al satélite y baja a las repetidoras. En poco tiempo más, a partir del telepuerto satelital que hemos instalado y que ya lo tuvimos en prueba y ya vamos a empezar con la instalación de más estaciones remotas, en un futuro vamos a poder subir dos señales de televisión al satélite desde Neuquén. O sea, vamos a poder subir Canal 7 y RTN. para ya hacer las transmisiones con las nuevas tecnologías digitales. Y llegando a absolutamente toda la provincia. Sí, en una primera instancia tenemos asignado el canal para la confluencia, el de televisión digital abierta, y cinco estaciones repetidoras en las principales ciudades del interior. Pero vamos a poder llegar con señal analógica al resto de las estaciones. ¿Qué es la analógica? Es la señal más ruidosa. Hoy, para poder explicarlo, es la señal tal cual, por ahí la vemos hoy, que no tiene una buena definición. Cuando vemos por ahí una señal tomada desde un servicio satelital, la vemos con mucha mayor calidad, sin fantasma, sin algunos aspectos de ruido en la señal, esa es ya televisión de tipo digital. ¿Eso es lo que se va a ver? Eso es lo que se va a ver en el fútbol. Con esto que me estaba contando recién. O sea, que RTN se va a ver con esa calidad y en más lugares. ¿Y cómo lo recepciona yo el canal en ese caso de RTN? ¿Cómo lo voy a...? Lo va a reservar con receptores digitales. Nación, donde está poniendo... Ah, lo que está dando... Lo está dando decodificadores para televisión digital abierta. Próximamente van a habilitar acá en Neuquén la estación. Ya han habilitado más de 40 estaciones en el país, de la televisión nacional. Y bueno, nosotros estamos sumados a todo este proyecto nacional. ¿Y en cuánto tiempo calcula que puede darse esto de RTN? Y yo calculo que para el año... ¿Hasta cuándo me aguantan? Yo no quiero dar fechas porque depende de los recursos. Pero yo creo que para el año 2013 podemos estar ya... Haciendo esto. Haciendo esto. Mejorando la calidad de imagen, viendo... Ya RTN se está reequipando con equipamiento que permita generar televisión digital. Con lo cual ya tiene la base tecnológica montada. Falta la parte de la transmisión, de llegar a los televidentes con dicha señal. Sí, y de hecho también con una diversidad de productos que abastecen a otros medios. Seguro. Además está pensando, porque yo formo parte del Consejo Federal de la Función Pública a nivel nacional, donde tenemos una comisión de gobierno electrónico, la televisión digital va a permitir interactividad. Ya se está trabajando en estándares para que a través del televisor también pueda haber servicios digitales al ciudadano vía televisión. Cualquier tipo de prestación. Esto que hablaban antes de cargar la tarjeta del estacionamiento o sacar un turno en el hospital, como hoy estamos dando a través de mensajes de texto u otros, vía el televisor. O sea, que haya servicios digitales vía la televisión. Y de casita nomás hago todo eso. De casita. Son cosas para el futuro. Hablando de cosas para el futuro, no sé cuánto hace que se logra esto de llevar a parajes que más de uno va a escuchar y no sabe ni dónde quedan, en el interior de la provincia. ¿A qué distancia están hoy por hoy esos parajes de aquí de Neuquén que se les lleva la posibilidad del teléfono, internet, entre otras cosas? ¿De qué lugares estamos hablando? Vamos a cubrir a partir de este telepuerto satelital que ya lo tenemos montado en Neuquén. El contrato que tenía la empresa, había un crédito del Banco Mundial, establecía que de las 100 estaciones remotas que vamos a instalar, 3 tenía que instalar la empresa para hacer la prueba del telepuerto y capacitar nuestro personal técnico. Esos 3 lugares ya se han montado, uno fue Uncal, otro Guaraco y otro Pilpil. Se han montado en 3 escuelas. Dígame, ¿cerca de dónde están esos lugares? Uncal está cerca de Loncopués, una comunidad mapuche, Millain Currical, que fue con la que hicimos la experiencia, hace 2 semanas atrás hicimos un evento de tecnología nacional en Villa Langostura. Para ir acompañando esto, me parece. En Villa Langostura, que estuvo la vicegobernadora en la apertura, hicimos una videoconferencia con la escuela de Uncal. Realmente fue algo muy... De esta comunidad. De esta comunidad fue algo muy emocionante. Ustedes en Villa Langostura y nosotros de ellos. Pero además, estuvimos todo el día viéndonos. Mientras montábamos el centro de convenciones para hacer la apertura a la tarde del día 16 de mayo, estábamos viendo lo que ocurría en la escuela y ellos veían lo que ocurría en el centro de convenciones. Y a la noche en la apertura, cuando fue el acto, la vicegobernadora hizo una videoconferencia con el director de la escuela, a los alumnos, el lonco de la comunidad, a miembros de la comunidad. Realmente fue muy emotivo el evento. Han caído lágrimas porque realmente, quizá para el que viva en la ciudad, uno ya... Sí, suele ocurrir eso. La tecnología se vuelve omnipresente. Cuando ya la tenemos... Es obvio. Se desaparece, se vuelve invisible, la tenemos. Nos damos cuenta que nos falta cuando no la tenemos, cuando perdemos. Como lo que ocurrió con el agua, que se rompió el agua y ahí nos espantamos todos, pero no nos damos cuenta todos los días lo que es el servicio de agua. Para esta gente... Para esta gente que no tenía ningún medio de comunicación, recibir internet, tener un interno de la red de gobierno, poder comunicarse en un teléfono, poder comunicarse telefónicamente... Ahí está la teleconferencia. Ahí está la vicegobernadora, dialogando con los chicos, dialogando con el director, Banrel, y con el lonco de la comunidad después. Realmente fue muy emotivo el hecho. Y esto demuestra que bien usadas las tecnologías dan una posibilidad inmensa a lugares que de otra manera no lo podrían hacer. No, una empresa privada ni loco se va a andar preocupando por llevar la internet a esta gente. No, es una responsabilidad del Estado, la equidad, la igualdad, el dar igualdad de oportunidades, el mejorar la calidad de vida de ciudadanos a partir del uso de estas nuevas tecnologías. Nosotros tenemos experiencias ya en parajes rurales sin experiencias de conectividad satelital porque pudimos llegar por vía terrestre, donde no hay escuela secundaria, chicos hayan terminado la escuela secundaria a distancia. O sea, le sacan un provecho al uso de estas tecnologías que uno... Sí, que normalmente producen también el abandono, ¿no? El abandono del lugar. Sí. Si tengo que terminar la secundaria o hacer la secundaria, van para eventualmente Loncopue o Zapala o de esa manera también... Claro, cuando inauguramos en Barranca el Centro Comunitario Infotecnológico, una localidad que tiene telefonía, tiene televisión, le pusimos internet, el intendente ya había hecho acuerdos con universidades a distancia para dar carreras vía el Centro Comunitario Infotecnológico y con los chicos que no pueden, por su situación social, económica, en la comunidad, emigrar a otros lugares para estudiar, lo pudieran hacer a distancia. Por ahí tienen que bajar para rendir algún examen, pero es distinto a que tengan que vivir en otro lugar y su familia tenga que soportar los costos de eso. Hoy estas tecnologías permiten eso y se las tenemos que acercar a todos los ciudadanos de la provincia por una cuestión de equidad y de igualdad. Y yo voy pensando, estamos hablando del tema educativo, pero en materia de salud, un accidente grave, algún problema, antes llevaba días, días, hasta que llegaban a un lugar para poder ser atendidos. Hoy eso se soluciona. Hoy se soluciona porque tenemos el tema de celulares. Nosotros hicimos un acuerdo con uno de los prestadores de celulares a partir de lo que se llama Cubicación, le dimos algunos lugares acá en la ciudad de Neuquén para que instalen sus estaciones, sus celdas, y ellos pusieron celdas en lugares no rentables, en parajes como en el Cholar. O sea, el convenio fue eso. En lugares donde no hay rentabilidad y donde ellos no van si no hay algún tipo de acuerdo. Y nos pasó, por ejemplo, en el Cholar, que apenas se inauguró el servicio, se salvó una persona que estaba en un puesto rural porque fue evacuada en tiempo y forma. A caballo iban a tener 7, 8 horas de viaje. Inmediatamente con el celular avisaron y fue evacuado por un móvil de la policía y la persona se salvó. Hoy uno ve a los paisanos en el campo que andan con los arreos y andan, aparte del facón para comer el asado, están con el celular. Con el celular acá de Cotelé. De Cotelé. Caucho moderno, dijo. O sea que las tecnologías traen mucho beneficio. El buen uso. El buen uso de las tecnologías trae muchos beneficios. Hay que cuidarse de otras cosas. Aparecen los ciberdelitos, todo este tema de la pedofilia. Los padres deben cuidarse, deben ver qué es lo que hacen sus hijos cuando están en sus casas con internet. Bueno, todo esto, pero trae muchos beneficios más que riesgos. Y ahí estaba leyendo hoy el de los secuestros virtuales. No sé si lo leí yo. Seguro, sí, sí. Bueno, para ver. Yo en mi casa recibo dos por tres llamadas con cobros revertidos de la U... De la cárcel. De la cárcel, de la U9. En mi casa está prohibido atender esa llamada. Claro. Pero, y bueno, sí, o te ganaste, por mensaje, te ganaste un cero kilómetro. Pero, bueno, a uno lo seguía al aire y se la nota un verso tienen los tipos. Y claro, sobre 10, que enganchen a uno, hacen negocio. Hacen negocio. Bueno, le agradezco mucho que me haya contado todo esto. Más que a mí, a la gente que por allí no se queda y piensa que se están haciendo cosas para el interior de la provincia, en esto que usted nombra como la igualdad. Sí, la semana que viene yo voy a estar en un evento en Buenos Aires donde voy a exponer el noveno evento de Ciudades Digitales y Territorios Digitales, que se llama. Voy a exponer el caso de Neuquén. Pero además vamos a recibir un premio como provincia digital. Por el esfuerzo que estamos haciendo, tenemos una política informática desde hace 21 años. Tenemos un plan estratégico que lo estamos siguiendo a rajatabla. Ninguna de las acciones que estamos haciendo son improvisadas, sino que fueron planificadas en su momento y la estamos llevando adelante en medida de los recursos que vamos teniendo. Bueno, no es virtual, pero ¿cuánto puede llegar a faltar para que la Casa de Gobierno pase a ser un museo y la Casa de Gobierno de la provincia de Neuquén esté en la meseta? Tenemos que trabajarlo y lo estamos trabajando. Quien tiene la responsabilidad de gobernar debe planificar a corto, a mediano y a largo plazo. No puede ser tan... Yo siempre recuerdo una cita de cuando Terráneo era periodista, no... Robert Atrán. Sí, de la Argentina del siglo XXI, que decía que había abundancia de acciones sin ideas y que eso era un vicio de político. Y que había muchas ideas sin acciones y era pecado de intelectuales. Hay que juntar esas cosas y todas las acciones deben ser planificadas. Neuquén ya está trabajando y está trabajando el Ministerio de Desarrollo Territorial vía la Subsecretaría de Tierras con reserva de tierras en la zona de la meseta, en el Z1. El año pasado ya se entregaron tierras para distintos organismos, para distintos emprendimientos que se están llevando adelante y están reservadas 430 hectáreas para todo el desarrollo de la zona y la mitad de ellas para espacios de carácter público, incluido el traslado de la Casa de Gobierno que se dará en un futuro. Pero tenemos que ir pensándolo. Debemos planificar esta zona. Y saber dónde lo vas a hacer. Y dónde lo vas a hacer. No podemos ser improvisados de decirnos levantamos a la mañana y la vamos a hacer en tal lugar. Porque las acciones voluntaristas, por más buena intencionada que estén, conducen al fracaso. Entonces todas estas cosas hay que pensarlas con tiempo, planificarlas, ir viendo cuándo vamos a poder contar con los recursos. Será en un futuro, pero la estamos pensando. Gracias, Rodolfo, por venir. No, gracias. Bueno, no tengo más tiempo. Vuelvo el viernes. Creo que vamos a estar charlando también de otros avances que se están haciendo en el interior de la provincia con el uso de energías que no contaminan. Y con la colaboración y dineros que han invertido en la provincia distintos países del extranjero y empresas. con esto que me resulta más que interesante. E ir buscando estas cosas que por allí no las vemos o no nos las quieren mostrar también, ¿no? Pero lo hacemos a través de esto que es en Voz Alta por la T. Hasta el próximo viernes. Voz Alta por la T. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!